Bueno, seguimos con Kingdom Hearts 2.5 HR-Mix Bienvenidos chicos, chicas, una vez más al canal y a la serie Seguimos hoy con el siguiente capítulo Vamos a intentar, bueno, entrar, no sé si os acordáis Las esencias intangibles ¿Os acordáis? ¿Os suena de algo esto? Cosa que estos agujeros, bueno, estaban repartidos por casi, bueno, todas las zonas del juego, todas las ciudades Estaban, una por ejemplo, estaban por Royal, otra en el castillo de Disney En el castillo de Bestia, en Villa Crepúsculo, en Veja Radiante En el Coliseo, por cierto, también estaban en Tierras del Reino, me parece que también hay alguna, pues sí Estos agujeros, bueno, digamos son convenientes examinarlos, bueno, casi al final del juego, ¿vale? Cuando ya todo el equipo, pues, esté más o menos maximizado, ¿vale? Así que vamos a poner primero, vamos a entrar en el agujero de Villa Crepúsculo La esencia intangible de Villa Crepúsculo Estaba En el solar deportivo, me parece Pero bueno, se supone que esto es un reto Chicos, como os he dicho antes, ¿vale? Que solamente está aquí, en esta, en este remix Es decir, si vosotros este capítulo estáis viéndolo a través de... Bueno, viéndolo, mejor dicho, no, jugándolo Mejor dicho, ¿vale? A través de la versión original, Play 2 Es decir, pues, olvidaros porque esto no sale Esto es parte de este remix Ya lo hemos ido comentando durante, bueno, casi toda la serie Junto con otros extras más que tenía este remix Pero bueno, es eso, ¿vale? Esto es un reto muy alto que va a suponer paciencia Paciencia y mucha paciencia, chicos Así que vamos a poner el primero, que es este Era Lexaeu, si no me equivoco Vale, en general son miembros de la organización 13 Y cada uno, pues, está repartido en varios puntos del juego, ¿vale? Este es el primero, así que... Vamos a intentar vencerlo, a ver si podemos Lo primero que os aconsejo es que tengáis en este combate Que va a ser la clave Acceso directo a una magia Que es esta, reflejo más más, ¿vale? Esto va a facilitar mucho, la verdad En estos combates, chicos, ¿vale? Aparte, la forma final, pues, también se me ha buena opción Tenerla ya en el inventario, ¿vale? En su forma... Vamos, su forma, su nivel máximo, nivel 7 ¿Vale? Y luego ya, pues, lo típico Equipar armas que os den más fuerza, más magia y demás Vamos a meter La que está puesta ¿Cuál es la que está equipada? Guardián del alma, ¿vale? Bueno Con la forma final, recuerdos lejanos Las demás formas, dejarlas, ¿vale? No os compliques mucho Forma valiente, forma maestra, forma suma Y forma... Sabia, pues, no las utilicéis No las toquéis Porque es pérdida de tiempo, ¿vale? Así que, bueno Con nuestro querido Donald y Goofy No sé, intentar también llevar algún objeto de curación Como las ultrapociones, que es el caso Intentar llevar siempre sus... Objetos de inventario, pues, con estos objetos ¿Vale? Curativos Si no tenéis ultrapociones, pues pociones O ni pociones, éteres, elixires y demás Así que pasamos a... La pantalla de habilidades Vamos a ver Vale, las típicas Salto de altura, carrera rápida, voltereta Regatea aéreo y demás, ¿vale? Planeador, por supuesto Que esta va a ser también muy fundamental Llevarlo, ya sabéis Todas estas habilidades son Parte de las formas tesora Forma sabia, forma valiente Forma suma, forma maestra y forma final, ¿vale? Cuando las tengáis todas Pues estas habilidades saldrán Más que nada lo digo Porque ya sé que muchos de vosotros Bueno, habéis ido de la serie hasta este punto, ¿no? Es una... Digamos... Hemos llegado bastante lejos, pero Aún así, hay gente que me pregunta Cómo se consiguen estas habilidades Las de desarrollo Pues son con esto, chicos, ¿vale? Si seguís preguntando cómo se consiguen Son con las formas, ¿vale? Salto de altura, forma valiente Carea rápida, forma sabia, voltereta, forma suma Regate aéreo, forma maestra Y planeador, forma final, ¿vale? Y bueno, pues... La habilidades de apoyo Vamos a ver... Así como está, la voy a dejar yo creo No me va a tocar nada Vale Bueno Las fundamentales Que vais a necesitar Si o sin Estos combates Están épicos Y difíciles Van a ser estas cuatro Defensor Control de daño Último estertor Y una vez más ¿Vale? Si no las tenéis Bueno, estos combates Se van a hacer más fáciles Perdón, más difíciles De lo que realmente son ¿Vale? Así que mucho cuidado Si no queréis meteros en un buen lío Chicos Y conseguir un gain over De lo más fácil Pues activarlas ¿Vale? Así que bueno Vamos allá Vamos a intentar Vencer a este A ver qué tal Chicos Se nos porta Vamos a ver Seguramente nos matará Porque estos combates Bueno, hacerlo en la primera Pues no es cosa fácil Pero bueno Vamos a intentar tirar De la forma final Con reflejo más más Por supuesto Y a ver qué pasa Vamos allá A ver Compórtate tío Compórtate bien Venga Que soy nuevo en esto Vamos a ver ¿Cuál es la paliza? ¿Si tuya o mía? Vamos a ver Venga Vale Vemos que aparecen números En Sora Y en el tipo este En la X-Aeus Vale Me parece que estos números Indican la fuerza De la X-Aeus Vale Contra más Más números Vamos Más altas en la puntuación Más difícil Y se vuelve ¿Vale? Más vida quita Menos le quitamos nosotros En fin Venga Venga Ponme al final Vamos Ahí Venga Ya todo el rato A por reflejo Cuando paramos Lo atacamos aquí Como locos Vamos Vale 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 Lo que nos mata Nos mata Ahí Bueno Venga Veremos Está muerto Tío Vale Bueno No ha costado mucho Parece La primera vez Que intentamos matarlo Creo que nos dio Una paliza importante ¿No? Vamos Nos mandó la mierda En un momento Tío Y ahora hemos ido nosotros Bueno Era de esperar ¿No? Este es uno de los más Facilitos Entre todos los que hay Con este nivel que tenemos Pues Vamos Yo Bueno Suponía que no iba a costar mucho Pero bueno Al final pues Lo hemos matado Vale Nos deja esto Receta trascendental Esta receta requiere materiales De fabricación especiales Vale Digamos que todos estos tipos Todos los miembros estos Dejan recetas Vale Unos diferentes Y El objeto clave Que siempre nos dan todos Es este Ilusión extraviada Vale Así que Bueno ¿Qué os ha parecido el combate? Chicos Fácil Difícil Ya sé que con este nivel Como os he dicho antes Pues estos combates Van a ser algunos muy fáciles Pero bueno Esto es de esperar Evidentemente Pero en fin No os preocupéis No os preocupéis Que si os ha parecido fácil Lo difícil vendrán Los siguientes Los siguientes miembros Vale Así que Bueno Vamos a dar al mugri Ya que estamos Esta receta que hemos obtenido A ver que material nos saca Y que podemos fabricar Vamos a ver Lo que yo pensaba Lo que yo pensaba Fijaros Es que cuando matábamos A uno Se podía volver a matar Pero veo que no En fin Quizás esto se puede volver a matar En el capítulo anterior ¿Os acordáis? En el mapa Eden de la convergencia En Verge el radiante Vamos En la ruta de la vocación Pues Se supone que ahí Estas copias Son más fuertes Y ahí ya Pues una vez que Lográbamos matar A uno de ellos Pues sí se podía volver a repetir Pero bueno En fin Vamos a ver Vamos a entregarle Este material Esta receta Al mugri Pero a que mugri Vamos a ver A ver Por ejemplo Vamos a hacer una cosa Antes de cortar Como este capítulo Va a ser corto Va a ser cortito Mi idea principal Bueno era Vencer al tipo este Y si lograba Matarlo Pues cortar Pero bueno Vamos a intentar Entrar De nuevo En vege el radiante Lo primero Vamos a intentar Entrar otra vez En En la ruta de la vocación Por la otra parte Que desbloqueamos En el anterior capítulo Eden de la convergencia Así Bueno Miramos a ver Si está este tipo Que hemos matado Vale En su versión más fuerte Laxayus En su versión Su versión potente Su versión épica Lo que digo Si esta os ha parecido Difícil La que viene a continuación Vamos Un caos total Y si os ha parecido Fácil esta Pues igual La que tiene En esa parte Del juego En ese momento Pues se vuelve Vamos Súper Imposible De matar Pero bueno En fin Ya iremos poco a poco Venciendo a estos tipos Chicos Primero mi idea principal Es vencer a A las copias Copias baratas Por así decirlo Y luego ya Pues centramos En los más difíciles Vale Así que Bueno Vamos a ver Aquí estás Moguri A ver ¿Qué me ofreces? Fabricar Más entregado Tal tal Todos los materiales Vale Todas las recetas Muy bien Acordaros que nos quedaba Bueno Unos cuantos ingredientes Para completarlos todos Y con lo cual Conseguir el último objeto Necesario Que nos queda Para fabricar El armartema Chicos Que es Oritzal Kun más Eran 7 Y tenemos 6 De ellos Nos queda uno Así que tarde o temprano Pues supongo que lo sacaremos Pero bueno Vale Bien Tenemos esto Centurion Arma para Donald Y se puede crear Por lo que veo Nos pide Bueno Todos los materiales Son invocadores Cristal Piedra Roca Y jarro Y lo que hemos conseguido La alusión extraviada Vale Estos materiales Ya sabéis Podéis sacarlo exclusivamente En la zona de la gruta De la vocación Vale Cuando los tengáis Pues ya podéis fabricarlo Así que Vamos a ello Vamos a fabricarlo Venga A una una gran fuerza Y honestamente poder mágico Si os fijáis El arma es muy parecida A la que tenía Alex Ayus ¿No? Por no decir que es igual Yo creo El estilo es más o menos igual Es muy épico Todo esto ¿No? Epiquísimo Tío Bueno Vale A ver Pues nada Perfecto Vamos a ver No A ver Donald Aquí estás Vale O sea Tiene 13 puntos de fuerza Tío Hostia Joder ¿Qué pasote tío? Una puta mierda Magia aumenta ¿No? Disminuye en este caso Pero Pero La fuerza Sí Madre mía Sobresalta tío Vale Equipada queda Muy bien Bestial eh Joder Bueno pues Vamos donde hemos dicho antes Vamos a entrar otra vez En el mapa Eden de la convergencia Por la puerta Que hemos Bueno la puerta El muro Que se desbloqueó Que estaba por aquí cerca Más que nada Para no recorrer otra vez Toda la cueva ¿No? Toda la gruta Como ya sabéis Así que Vamos directos Por la vía rápida Y ya está Vamos a ver Otra cosa importante Que quería matizar Comentar chicos Un detalle Es el tema de las coronas Aunque no le he admirado Porque sé que las coronas Bueno forman parte De un minijuego Vale De digamos un puzzle Hemos cogido ya Bueno muchísimas En todo el juego Y bueno Ya sé que muchos de vosotros Os preguntáis ¿Qué? ¿Por qué no he comentado? ¿Para qué son? Y es cierto ¿No? A pesar de todo Yo bueno Simplemente me he centrado más En lo que es cogerlas Y ya está Y no comentar Para qué son realmente ¿No? Pero La función básica De estas coronas A ver Era por aquí Vamos a ver Ah sí Este es mapa Vale Este sí Me había liado Vale Pues eso Estas coronas Son Una especie de minijuego ¿Vale? Para completar puzzles De hecho ahora Vamos a echarle un vistazo Y ya pues intentaremos Desbloquearlo ¿Vale? Todo eso Así que este es el mapa Vale Muy bien A ver Fijaros Aquí está El mismo símbolo Pues si accedemos a él Vamos a intentarlo Vamos a entrar dentro Ya que estamos aquí A ver si No meten una paliza Del copón Una versión más fuerte Del Exigus A partir de sus datos Hostia tío A cojón allá y todo Hostia Cuidado Cuidado que aquí Sufriremos Vamos Lo que nunca hemos sufrido En este juego Vamos a ver ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estás? A ver Venga Madre mía Todos los barras que tiene Por el amor de Dios Aquí siempre sale la mierda del comando de reacción Cuando estoy en la formación Me lo expliquen Que no lo entiendo Por el amor de Dios Espérate Lo veo Hostia Lo veo Lo veo factible este combate Ganarlo Hostia puta tío Ya lo hemos quitado a cuatro barras Vale Cura 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 Emergencia No me golpes cabrón Vamos a ver Vale Gracias Si Quizá nos tiene un golpe Nos vamos Nos quita toda la vida Tío Vale Se está volviendo muy fuerte Tío Hostia puta Vale Es que era de esperar Era de esperar Es complicado Esto hay que echarle más ganas Chicos Más ganas y más paciencia Sobre todo Así que nada Bueno Ya se sabe Aunque me sorprende Le hemos quitado casi Bueno Más de la mitad de la vida De todas las barras que tenía ¿No? Joder Bueno Lo veo Lo veo factible estos combates Bueno Al menos este Los demás no sé Pero Este quizás Es uno de los que Bueno Digamos Podamos ganarlo Pero bueno Ya se verá Vale Así que Hasta aquí el capítulo Chicos Espero que os haya gustado Los capítulos siguientes Bueno Van a ser más o menos igual Vale Buscaremos Los diferentes miembros Pasaremos por Bueno Por Royal Por El Coliseo Y por Por los demás sitios Donde estaban Estos tipos Vale Y luego ya Cuando venzamos a todos Intentaremos volver aquí Para vencer a las copias Más fuertes Vale Que además No estaban algo por ello Un trofeo Y unas coronas Para solar Vale Que era la corona De plata Me parece Pero bueno Ya se verá Vale Así que Bueno Fin del episodio Chicos Muchas gracias Como siempre A los que me seguís Comentar el capítulo A ver que se ha parecido Vale Y nada Nos vemos en los siguientes capítulos Un saludo a todos Y hasta la próxima